Música Me permite, señor Hugo Rovira, estamos nosotros con una comunicación, nosotros estamos con el coordinador del Parlamento Joven, que llegaron a nuestra ciudad el día de hoy, porque mañana además tiene un evento. Adelante, muy buenas tardes. ¿Aló? Adelante, buenas tardes. Ya, buenas tardes con todos. Señor, le estoy comprendiendo que van a formar jóvenes que, bueno, todo va a concluir que esos jóvenes van a postular al Congreso y seguramente van a lograr entrar al Congreso. Pero, ¿cómo sería esto? Miren, parece que hay una contradicción. Esos jóvenes entran, pero eso es desde el punto de vista de los jóvenes. Pero desde el punto de vista de la población, nosotros no queremos religión. Entonces, si los van a formar para que ellos estén ahí siempre, ¿no? Estos jóvenes van a ser ales de parte de la política, ¿sí? ¿O siempre van a estar en el video de ahí y ustedes haciendo ingresar más personas? Lo siguiente, lo siguiente. No es que estos jóvenes van a ser congresistas ahorita. Nos estamos formando para que participen en política. ¿Qué puede ser para que se presenten como parlamentarios, como regidores, como consejeros regionales? Hay muchas formas de participación política en un país. ¿Cómo lo que es? Así es. Hay muchas organizaciones civiles en las que ellos pueden participar y ayudar a mejorar su región, a mejorar el país. Lo que queremos es que participen en política. Hay cero participación en política de los jóvenes. Queremos que participen. Y ya estamos logrando que muchos de nuestros parlamentarios jóvenes de promociones anteriores ya están como consejeros regionales, como regidores. Sí, teníamos acá un regidor. Así es. Muchísimos están ya participando. Significa que estamos calando y están estando jóvenes no con los ojos vendados, sino ya preparados. Claro. Eso es lo que se quiere. No es que van a ir al Congreso, no. Visto. La elección es... Esto no es una elección general. Esto es una formación, es un acto académico. Bien, me permite, señor Hugo, estamos con llamadas. Adelante, muy buenas tardes. A ti, con cita, no, por favor. Adelante. Adelante, adelante. ¿De dónde sale la plata para esto? Porque estas cosas siempre tienen un financiista medio raro. Y que sea, por favor, lo más raro como que le gustara. Bien, muchísimas gracias. Me permite, señor Hugo, estamos con otra comunicación. Bueno, hemos perdido la comunicación. A responder la pregunta. A responder la pregunta. No, la pregunta es muy fácil. Como lo dije hace un momento, quien financia este programa es la Fundación Hansel. Es una fundación alemana. Que ellos trabajan mucho en la defensa de la democracia en la mayoría de países del mundo. Entonces, esta fundación tiene un convenio con el Congreso, ¿no? Que, a iniciativa de Juan Carlos Segure, siguiendo un modelo que se sigue en la ONU para formación de jóvenes en parlamentarios internacionales, la trajimos aquí para hacer parlamento nacional, parlamento joven. Y es lo que se está haciendo acá. Es una formación académica. Acá no hay nada dirigido ni de un partido determinado. Bien, estamos con otra comunicación. Adelante, muy buenas tardes. Esto de la política de servicios, eso lo tiene que hacer una persona que realmente siente y se hace en la práctica. No puede decir que han aprobado tantos jóvenes, porque ellos tienen que hacerlo en el servicio, en la práctica de su comunidad, en su barrio, etcétera. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de aprobar o explicar cómo hacer un proyecto para presentar el Congreso, no? Pero después de decir demócrata, tener servicios, bueno, y si, a la noticia, la evaluación ha sido en la práctica. Ahora, el señor Evoe ya caracterizado en ese encuentro de un personaje de servicios de intereses privados y cursos, nunca ha podido hablar de la sociedad. Y esa ONG alemana, según he escuchado decir evangélica, algo así, como cristiana, al que más o menos ya quiere protestar eso, ¿no? Aparentemente para formar democracias, pero en realidad es de esos cargos de su interés. Bien, muchísimas gracias. La iniciativa parte justamente de nuestro ex congresista Juan Carlos Segura en Arquipeño, por cierto. Sin embargo, nos gustaría saber cuáles son los criterios de selección, porque hay que ser claros, ¿no? Siempre somos escépticos aquí los peruanos por las argollas que vemos, las orientaciones a veces que se toma de determinadas organizaciones que las crean, entre comillas, para favorecer una formación ciudadana, pero a veces tienen una tendencia política, o tienen una tendencia no muy clara, ¿no? Y eso es lo que usted consideraría ser Hugo. No, la pregunta me encanta, porque es bueno aclarar, justamente las preguntas sirven para aclarar dudas. Sí, definitivamente. La Fundación Hansel no es una fundación ni cristiana, ni tiene nada que ver con la Iglesia. Es que, en Alemania, los partidos políticos más grandes tienen fundaciones que son subvencionadas por el Estado alemán, que ayudan a formaciones académicas en la mayoría de países del mundo. Acá hay varias fundaciones alemán, la TGZ, la Hanseide, la Córrada de Nauwer, hay varias que se cargan de esto. En este caso, el Congreso firmó un convenio con la Fundación Hanseide, que es del segundo partido más grande de Alemania, que es del Estado de Baviera, que es el Estado más rico de ellos. Ellos nos ayudan a fortalecer la democracia en nuestro país. Nuestro programa es un acto, es un programa académico. ¿Y qué hacemos? Es, primero, formar académicamente a los jóvenes para que ellos actúen y participen en política y comiencen a trabajar en beneficio de la región. O sea, este es el inicio. No es que, o sea, son chicos de visión. Además, es un fortalecimiento de la sociedad civil. Pero, por supuesto, es para que justamente ellos trabajen en favor de la sociedad en búsqueda de algo muy importante del bien común. ¿Cuáles son criterios, Jorge? El único criterio que tenemos es, y esta pregunta me encanta, es 18, 25 años. Tenemos chicos de diferentes partidos políticos, chicos que ni siquiera pertenecen a ningún partido político, que son la mayoría, que quieren ver de qué se trata. Lo que queremos es, oigan, participen en política. ¿En qué partido? En el que cada uno de ellos se escoja. Nosotros no determinamos nada. Yo soy un funcionario de carrera y no tengo carnet político. Yo he estado en congreso por examen. O sea, a mí no, mi cargo no depende de ningún partido. Esto es un tema de formación académica. 100% académica. Congreso de la República y Participación Ciudadana. El ciudadano es primero.